¡Eh! ¿Viste qué baila? ¡Viste qué baila! ¡Mira! Está guiando, mira ¡Mira, mira! ¡Ee! Ya, ya, mucho, mucho vamos a parar la música ¡Ey! 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 ¡Está guiando, mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias! Mira, mira, así, mira, mira. Mira, para ahí. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Había que echarle moneda al Bullitzer. Le hago la balanza. No le echarle moneda al Bullitzer para adelante. Eeeeeeee Oye, será robot pero no veo Lo es tonto el robot, ¿cierto? Oye, me mira, tiene unos ojos penetrantes A ver, si se saque la máscara Se puede sacar la... no, se puede sacar la máscara, porque si se saca la máscara se acaba el oxígeno Pero ven para acá pues dile No sé, no de vuelta No puedo La chiquilla dice, pero vengan para acá, porque andan en tu mía ahí, como las pindias. Oye, hagamos cuenta, mirá, vamos a hacer algo camarita, vamos a hacer algo como que, como que estamos aquí en Pueblo Rico y ellas están ahí, ¿cachai?, esperando vacilar y todo. Ya vamos a hacer una escena así como que entramos con Balanta, ¿ya Balanta? Que venimos con mi amigo, porque viene el extranjero hoy y tenemos que sacarlo a conocer Viño, ¿ya? Ya, ven para acá, ya. Oye, pero así con arma no. Ya, DJ, pon la música. DJ, para, 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 para. Pon la música como que, como que está en onda discoteca y las chiquillas están ahí esperando algo, ¿ya? Vale, ahora, póngale play. Oye, buenas. Balanta, bueno aquí el lugar donde nos trajiste Pueblo Rico. Qué bueno el lugar Pueblo Rico. ¿Te gustó el lugar? ¿Dónde están las minas? ¿Ah? ¿A dónde están las minas? Yo no veo ni oro. No, 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 no. Ah, yo la había descachada ya la mina. No le di vuelta a la cámara, no le di vuelta a la cámara. Ahí está la chiquilla. ¿Cuál te gustó a ti? ¿Cuál te gustó a ti? ¿Cuál te gustó a ti, Robotex? ¿Cuál te gustó a ti? ¿Las tres? ¡Oye! ¡Caliente el robot! Pero tienes que bailar y no va a bailar. ¿Eh? Están ahí a la espera. Ya, pero... ¡Ah! ¿Qué tal?! Uyuy es terrible extravor, lo... Oye, yo movimiento acá con la pistola... Mirá... Oye, mientras los chiquillos bailan aquí con la chica del team, mi compadre Robotech, Robocop, Robotronic, lo vamos a la nota, estuvimos con los marroquinos, sí, estuvimos con Marcello Marroquino y Luziano Marroquino, que nos dijeron, todo, 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 la pasamos espectacular, vamos a la nota, porque acá estamos en la Tumetín de 2013, junto con el Robotín y la chica tan madre que viene a todos, vamos, pongale play. Las chicas de mi cantare, con la guitarra en mano, las chicas de mi cantare, son un italiano. Seguimos juntos, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, estamos juntos a Marcello, ahora puedes subir, ahora puedes subir, estamos juntos a Marcello Marroquino, el hombre chico de reality, ahora chico de la canción, de la canción. El hombre de la estrella, el hombre de la estrella, la canción que voy a cantar. ¿Cómo se llama? El hombre de la estrella, el hombre de la estrella. ¿Qué tal ese tema? ¿Qué dice? Ese tema habla de dos hombres que luchan para una mujer. Por supuesto que voy a ganar yo. Del cual tenía experiencia, ¿no? Ah, porque ya hablamos de Lawton con Marroquino, de Vilma González. No, no, nunca fui. ¿Tuviste dos hombres y una mujer? No, no, no. ¿Por eso quizás te presentaste con esa canción? No, 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 nada que ver, nada que ver. No, de verdad que es un muy buen tema, muy bien prendido y espero que le guste a todos. ¿Hay nerviosismo? Claro, como puede estar enfrentando en un palco que es uno de los más importantes de Sudamérica. Pero yo creo que el nerviosismo hace bien, porque te pone en el nivel justo de preparación para que llegue perfecto. ¿Y qué tal el tío? ¿Cómo se ha portado? Bien. Ahí está mi tío. Sí, por ahí lo viste. Sí, por ahí lo viste. Está súper bien. Todo bien, así que power para el canto. Sí, no, mi tío siempre... Mira, lo que pasa es que mi familia me apoya siempre y mi tío es una de las personas que más me apoya todo diariamente. Para mí es como mi padre, entonces me apoya todo, todos los días. Ese tío me llama, me aconseja y todo. Para mí es una figura muy importante y me da mucha fuerza y yo confío en él totalmente. Seguimos indagando en este punto de encuentro de conferencia de prensa y nos encontramos con estos personajes. Mira, mira la cámara. Ahí están. Qué personaje, qué facha, qué... ¿Cómo se dice? Mira qué personaje. Viene, a los tres. Mira, somos igualistas. Como una gota de leche. Como una gota de leche los tres meses. Me han dicho que yo tengo como una estampa italiana. Sí. Tú... No. Yo creo que yo te vi en Italia, tío. Es más, es más, yo puedo decir que cuando yo llegué a Italia eché de menos la calzola de mi mamá. De la mamá y le dije calzola di papa. No, yo te vi en la Semana del Amor en Italia. Ah, sí. Mira, mira. Oí, todos calzamos 45. Sí, eso sí. 45. 45. 45, le gané, yo soy 47. Sí, sí, sí. Sí, la cosa. Es que no tiene el saludo, tío. Sí, ¿cómo está Marlene? Marlene está bien, está preparándose, está ensayando. Mañana tiene el debut. Sí. En el Sporting, acá viña, con secopete. Carpa del humor. Carpa del humor. Sí, es una comedia, es una comedia cómica. Oye, y el sobrino, ¿quién lo está acompañando al sobrino ahora? La familia, siempre la familia está al lado suyo, atrás suyo. Y media naranja, ¿algún amor por ahí? ¿Eh? ¿Algún amor para...? Mira, de una cosa estoy seguro, que él está enamorado del amor. Verdad, eso es verdad. Oye, oye, son... ¿Tienes más grupo que yo? ¿Tienes más grupo que yo? ¿Ah? Dejaste, bromada. Oye, bien ustedes, bien. ¿Lo han hecho bien? Mucha moda. No, él lo ha hecho bien. Oye, pero yo tengo que preguntarle algo a ustedes dos. Yo vi el reality, el mundo opuesto. ¿Y qué pasó con Weckypan? ¿Se fue a probar o no se fue a probar Weckypan en Italia? Tiene que venir. Tiene que venir en junio. El problema es que tiene que tener la disponibilidad de venir. Porque ahora, como está haciendo un otro programa y todo, cuando va a tener la posibilidad, yo creo que va a venir. Muy pronto. Oiga, tío. Ya somos, ya somos su sobrino ya. Su sobrino chileno. Lógico. ¿Qué posibilidad yo ir a la fama, ir a modelar ahí a Italia? ¿Qué posibilidad hay? Si quiere, le hago una prueba de modelaje. Justamente esta semana es la Semana de la Moda en Milano. ¿Eh? ¿Y yo estoy pintado para eso, no? Yo creo que con... ¿Me da un poquito más la camisa? Con un 15 kilómetros. ¿Me da un poquito más o menos? Yo igual la estoy sufriendo harto por... Son chistosos los italianos acá. Yo también. Yo soy Rodrigo. Bernali. Bernali, ¿sí? ¿De dónde eres tú? De la pampa... Argentina. De la pampa chilena. Ya, muchachos, los veo. Oye, se ríe. Te cambio. Te hago un cambiazo. Un cambiazo. ¿Qué? Ya, próbalo. A ver. ¡Oh, lo que ven los lentes! ¡Oh, los lentes son harto caliente! ¿Los lentes marroquinos? ¡Oh! Oye, lo que ven los lentes. ¡Mira, mira! ¡Oh, los lentes ven de todo! ¿De aquí para dónde nos vamos? De ahí vamos a ensayar a la quinta. ¿Ahora? Vamos a ensayar. Y después de la quinta, ¿a dónde? Yo soy materia dispuesta acá con los chiquillos. Vamos para todos lados. Nosotros... Después vamos a ir a carretear. Después vamos a dormir porque mañana se ensaya de nuevo. Estoy que te creo. Nos vemos. Estoy que te creo. Chau, muchachos. Que estén bien. Un gusto para mí. Que estén bien. Oye, y si me ven por ahí, me dan saludos. ¿Ah? Siempre. Ya, chau. Lasciatemi cantare con la chitarra en mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Oye, aplausos para la nota que estuvimos con los chiquillos del Club Árabe acá en Viña del Mar. Fuimos a buscar a los marroquinos porque nos dijeron que estaba el tío Lucharo y el sobrino Marchelo. Y lo vimos ahí, lo tuvimos exclusivo para tu medida. Y ojo que van a venir para acá. Sí, chiquillas. Van a venir para acá. ¿No me creí? ¿Verdad? Sí van a venir. Reacciona. No ahora, sino que durante el programa. Ah, van a llegar. Sí, pero yo les quiero mencionar algo. Porque Tecnoblez tiene lo mejor en la quinta región, sobre todo en Quintera. Tecnoblez tiene lo mejor en computación, accesorios computacionales, pad mouse y todos los artículos electrónicos tiene Tecnoblez. En piloto de Alcayaga, 12-8-1 en Quintero. Lo mejor es en tecnología Tecnoblez. ¡Despertaste! Oye, también hay que decir que estamos en Pueblo Rico porque si tú quieres comer de la mejor manera tienes que venir acá, Pueblo Rico. Que estamos en Avenida San Martín, en Avenida San Martín acá en Quillota. ¡Acarriendo la pata, mijo! ¡Bien! Oye, que Quintero, de Quintero que queda como ahí. Como la pasada Quintero, después te pasas de Quillota, de Quillota a Viña del Mar. Por lo menos playa, por lo menos playa Quintero. Mira, no te digo nada porque estáis ricos hoy en día. Ya lo sabes que tienes que venir acá, ahí a esa camarita. A Pueblo Rico que tiene las mejores fajitas, tiene los mejores tragos nacionales, internacionales y también tiene la mejor calidad de atención. ¿Usted quiere comer sano, rico, espectacular, en familia, con amigos, con su polola, con... Ya tengo una invitada, ya. Ya tengo una invitada. Venga Pueblo Rico, si quiere más información, muy fácil, en Facebook, Pueblo Rico, Avenida San Martín. O si no, en www.pueblorico.cl. Porque Pueblo Rico es comer mejor y rico. Oye, y después del carrete, ¿qué van a hacer ustedes, chiquilla? ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a ir a ver a... Romero Sarco. Venga, venga para acá. Yo... Yo a usted la quiero invitar a algún lado. ¿Qué le gusta comer a usted? ¿La verdad? ¿Eh? Con Marisco. ¿Podría hacer otra cosa? Que también podría invitarle con Marisco, porque yo la quiero invitar a Cibarito. Cibarito, que tiene la mejor comida rápida de acá, de Viña del Mar. Cibarito, Cibarito queda, te digo que inmediatamente queda... Cibarito, te digo que queda... Cibarito, es que me pongo en el río, que me pongo en el cruce. Venga para acá, yo les voy a contar. Cibarito, esa guchería, la mejor calidad. Tiene comprito italiano, churrasco italiano, tiene champiñón, barro luco. Tiene lo mejor. ¿Ah? Cibarito, Cibarito. Cibarito, Cibarito. Lo que usted quiera, yo la llevo a Cibarito y ahí... Y con dos vienesas. Doble vienesas. Con una barra. Marinas, con una sabía. Usted me pide lo que quiera en Cibarito y yo se lo concedo. Porque Cibarito tiene la mejor comida típica, rápida y exquisita. No puede llamar al 297-5568, 297-5568. Es Cibarito y digo, esa guchería, lo mejor que está también y comida rápida. ¿Sí? Viña del Mar. ¡Aplausos, señor! Tiene que ir así con otras, es magnífico. Muy bien, señor. Y nos vamos rápidamente con otra nota, muchachas. Muchachos también. ¿Qué? Con Balanta, porque luego lo va a bailar Balanta. ¿Ya está que me bailo? ¿Ah? Yo soy que me bailo. ¿Ya está que te bailo? Claro. ¿Cómo eso? No, soy que me bailo. Ah. Junto con Balanta lo vamos a ir a esa nota, porque estuvimos en un lugar específico. Vamos a ver qué pasó ahí. Señor director, por favor, quiero que se sorprendan las chicas, porque el lugar donde estuvimos, véanla. Ponga mucha atención. ¡Arriba! ¡Ponga la peli! ¡Ponga la peli! Seguimos en otro de los lugares de acá de la conferencia de prensa, de la competencia internacional y folclórica, nos encontramos con una belleza. Pero esta sí que me habían dicho que era bonita, pero ahora que la veo, espectacular. Pero qué amoroso. Muy bien. ¿Cómo estás? Con esa presentación mucho mejor, pero bien. Imagínate, me voy a ir de acá con la autoestima en el cielo. ¿Y yo cómo me voy de acá? Yo cómo me voy, no me gustaría irme de acá. Nosotros te buscamos para decirte algo. ¿Animaste Gingo? ¿Animaste Rostro Consolidado acá también? ¿Ya? ¿Televisión? Y ahora, ¿cuándo empezamos a animar el Festival de Viña? Yo creo que estoy muy lejos de eso. Ya estamos aburridos de la Eva. No, pero entre nosotros no más, Carola, entre nosotros no. Pero ya estamos aquí, si la Eva se quiere y te pasa una sierra. No, yo te digo algo, encuentro que la Eva lo hace increíble y se merecería mucho. Qué buena compañera, qué buena compañera, qué buena compañera. Y aparte, yo no sé qué... No, si no es por mejor compañera, yo creo que lo hace bien y que se ha admirado mucho por hacerlo bien también. Ha trabajado mucho para estar segura en el escenario de Viña del Mar y yo ni siquiera postulo a... ¿Te sientes preparado? Ni siquiera en un futuro cercano porque no creo que hay que tener trayectoria, hay que tener muchos años de experiencia para hacerlo y en algún futuro lejano será. ¿Y qué posibilidades tienes o tenemos nosotros de llevarte a nuestro programa Tu Medía? Que un programa juvenil, micelano, que conversamos de todo, tiramos la talla, hacemos notas como esta. Pero por supuesto, hay que conversarlo cuando quieran, le mando un besito gigante a todo el equipo. Que sea la animadora, ¿no? ¿Te gustaría? ¿De la Tu Medía? Ah, pero por supuesto, estar ahí con todos. Para nosotros sería espectacular. No, yo de invitada feliz un día a charlar con todos ustedes. Bien, estoy aquí con Carolina Mestrovich para Tu Medía. Un besito gigante para todos los que estén mirando esta nota y un besito gigante para ti que me presentó de una manera increíble, la verdad. Gracias. No te puedo dar el beso porque me van a pegar. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Mira, yo compro, yo compro. Ahí hay un beso gigante, un beso para todos ustedes y nos estamos viendo ahí en Viña del Mar. Esta no me la lavo más, esta no me la lavo más. Ya, muchachos, dejamos esto acá. Mira, camarita, a quien tengo a mi lado. Fíjate. Mira, un vistazo, un vistazo, mira. Mira, mira, mira. Échale un vistazo ahí, échale un ojo. Y a la gringa, ¿por qué no? ¡Frenco, borrón! Mi referente, aquí está. Sí, mi referente. A mí me gusta el cagüine. ¿Tú sabés que en el canal cagüineamos lo lindo? Claro, lógico. Pelo en pecho, fíjate, 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 pelo en pecho. Nos estamos con Nacho, ¿cómo está ahí, Nacho? ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿y usted? Gracias por lo de profesor. Estoy con el disco sour aquí, cago. Gracias por lo de profesor. Pero maestro, pues, lógico. ¿Cómo está? ¿Y bien, usted? Mi referente, ¿só usted? Canal de la costa. Sí, canal de la costa. Todo bien. El canal de acá, de la Quinta Registra. ¿Qué ve? ¿Primer plano, SQP y el matinal? ¿Qué ve? No, SQP, SQC, MiraQuién Habla. No existe ni SQC ni MiraQuién Habla. No, Sálvese Quién Puega, Sálvate Pa'lá, Salta Pa'láo, Nelson Mauri. No, 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 no. ¿Para qué sacaste Nelson Mauri? Entrame. Bueno, Nacho, te escuché el otro día. Te escuché, no. No se puede escuchar en un día. La participante de Estados Unidos la conociste, ¿no? No. ¿Qué le? Permiso, permiso. ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo está? Oye, ¿qué posibilidad hay de nosotros? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué posibilidad hay de nosotros? ¡Qué posibilidad! Oye, Nacho, Nacho, por favor, ¿qué haré ahí? Sí, claro, diga. ¿Cómo se llama nuestro compañero? Rodrigo. Rodrigo está engrupiéndose a la gringa, porque las gringas son como T3 Campos, se supone. Por eso lo vamos a seguir rellenando, pero ya vamos a volver ahora para hablar de... No sé, vamos a tener son Mauri, ¿qué quería hablar? No, está diciendo que es muy rico algo, no sé qué. Sí, está ahí con Ro, está... Rodo es muy rico. Rodo es muy rico. Las gringas son como T3 Campos, así se decimos. Sí. Es solo un joke. ¡Plancha con la... ¡Ella plancha con la mano! Yo antes de la entrevista ahora, ¿no? Disculpa, disculpa. De hecho, lo levantamos con Roberto, lo levantamos súper temprano para ver... Juntos. Sí, ¿quién le hace el café que él? No, nosotros no tomamos café, pasamos de largo. Ya, se pasan de largo. Oye, Nacho, quiero invitar a que saluda a la gente a Tu Media, que nos ven. Bueno, a Tu Media, un abrazo muy grande, muchas gracias por estar ahí y qué bueno la inversión local, me gusta eso a mí. Mi primer medio de comunicación fue la Radio Leaje en Conte. ¿Cómo es que es? No, en Conte. ¿Cómo es que es? No, en Conte. ¿Cómo no está agradecido a los medios locales? Bueno, desde acá, desde el Club Árabe, estuvimos con toda la gente de la competencia internacional y folclórica. Conversamos con todos los personajes que estuvieron acá y tú lo viste por A Tu Media. Adelante, estudio, muchachos. Eso, eso, con el estudio. Vamos, ahí. Oye, ahí estábamos con el Nacho Gutiérrez, Carola Mestrovich. Son simpáticos ellos, son muy simpáticos. Estuvimos ahí conversando también con la gringa de la competencia de Estados Unidos. Nada se iba a presaltar que...